Capitán e ícono del Barça durante la última década, Carles Puyol, de 35 años, anunció este martes que abandonará el club al final de la temporada debido a los problemas físicos que le impiden rendir al máximo nivel. Con el sueño de retirarse a los 40 años, Puyol había firmado en enero del 2013 su renovación hasta el 2016 con el Barça, aunque ya había dejado claro que solo seguiría mientras su rendimiento fuera el adecuado. Pero las continuas lesiones en la rodilla han afectado el juego del central, que en dos años ha pasado de ser considerado uno de los mejores defensas del mundo a contemplar una buena parte de los partidos desde el banquillo o la grada. El calvario del central empezó en mayo del 2012 cuando fue sometido a una artroscopía en la rodilla derecha y se perdió la Eurocopa de Ucrania y Polonia que conquistó España. La siguiente temporada pasó por el quirófano en otras dos ocasiones, la última en junio de 2013.